En Guayaquil la campaña da dignidad por un Ecuador sin mendicidad y sin trabajo infantil impulsado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social junto a otras instituciones públicas que este año se han sumado a esta tarea. Con la unión de manos bajo el lema juntos podemos erradicar la mendicidad y colocando las huellas de color rojo se da inicio a una campaña más que busca dar no caridad sino dignidad. Entre las coordinaciones de estas actividades es llamar al 1-800-123 y dar a conocer en qué situación se encuentra un menor de edad. Para retirar de la calle a ese niño y darle una atención integral. Ojo, aquí no estamos hablando de represión, no estamos hablando de garrote, no vamos a garrotear a nadie, vamos con cuidado, cumpliendo la constitución, apoyándonos en la ley a retirar a ese menor de la calle en situación de mendicidad o en situación de maltrato por trabajo. Las metas sobre este programa son claras. Un programa permanente de aprestamiento escolar, de apoyo social, de apoyo familiar y de mejora de los ingresos de las familias, pero obviamente este sueño se completa con no estimular la mendicidad en las calles, no estimular esa mendicidad que quita la dignidad a todos nuestros niños y niños. La policía dará también su aporte en coordinación con las otras instituciones públicas que se han unido a la campaña. El servicio del DINAPEN que va a estar distribuido en los diferentes lugares específicos como son los controles en los peajes en el kilómetro 21 que va para la vía de la costa, tenemos las otras que las duran tambo. El cronograma de esta actividad ya está listo. Comenzamos el 16 y no nos detenemos, hay una primera fase hasta el 1 de enero, después vamos a hacer una evaluación de cómo nos fue, esperamos que muy bien. Después del 1 de enero esto va a continuar, va a ser permanente hasta lograr que en el 2017 tengamos un Ecuador sin mendicidad infantil. Otra de las instituciones públicas que se ha unido es la Prefectura del Guayas. Yelena Perlaza, Telerama Noticias.